Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenidos al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez va a ser subiendo copitas, os dije que iba a traer un mazogón montacanera y aquí lo tenéis Estuve mirando a ver si traeros desafíos, si traeros el ladder, conseguí encontrar uno de ladders que podía apañarme para mi, porque la mayoría de ladders que encuentro son con Dragon Infernal y Dragon Infernal como os dije, creo que fue ayer de hecho, faltando haya 3 así que bueno, cuando consiga los 3 que igual, los nuevos desafíos No sé si me dará alguna, algún toque legendario, creo que no, bueno, a ver si me dará alguno aquí, ahí toque legendario, con un poco de suerte en un par de torneos más de estos Conseguiré tenerlo al máximo, mientras tanto, tengo este mazo, vale, mazo de peca control con mea gallera, mea gallera no, montacanera, perdona Potenciada, por tanto la puedo tener a nivel bajo como la tengo ahora mismo, pero usarla, todos los podáis así que no hay excusa No tiene ninguna legendaria, así que está perfecto para poder jugar al ladder, obviamente tiene variedad épica, pero es que chavales, no se puede jugar sin nada O sea, algo hay que tener, al menos no solo son épicas, no son legendarias, que son las más problemáticas Vamos a probarlo a ver qué tal, yo creo que es bastante sólido, pero bueno, vamos a ver, a ver si me tengo todo el rato contra, yo qué sé Algo un mortero raro y un fastidia, así teniendo verdugo creo que puede ir bien Vale, esto parece quizás un, vaya, ha sido decir mortero raro y mortero, raro no lo sé, pero mortero seguro Vale, tenemos bola nivelista, vale, esto de aquí, no sé si lo voy a tirar mal, la verdad que pienso, tengo bastante miedo Lo he tirado mal, vale, muy bien marico Se me ha ido la pinza, perdona, no sé, no sé si soy tonto o no lo parezco Va a tirar en lo propio también, vale, se ha gastado mucho elicia, así que yo creo que mi jugado va a salir medio bien Si no lo hubiese liado yo con mi tronco, habría sido bastante mejor, pero bueno Tanto tiempo sin jugar contra montaganera que no me acordaba que eso o lo he hecho mal o no se va a hacer Conte horror Vale, voy a montaganera, una carta que veo tan poco desde hace mucho tiempo A ver si ahora con este, digamos, voy a decir buffo, pero bueno Esta mejora obligatoria de la montaganera en ladder, pues la vemos un poquito más Vale, esto es un buen counter, a mí me va a hacer pegar dos golpes nada más ese mortero al verdugo Si el verdugo a un contraataque tiene que defenderlo o recibir daño, así que yo encantado Vale, bien, tengo aquí un barril, uy, casi pega, qué venida, eh Tendrá algo más, vale, me voy a ir por aquí Seguimos teniendo pecas, es posible para montaganera, vale Intentaremos, vale, perfecto Bola de nieve, así aseguramos que no pega Vale, muy bien, ¿no? Lo único problema, digo, que aún tiene que... O sea, que se adelanta eso... Uh, qué feo Qué feo, qué feo, qué feo, vale El peca, o sea, la torre infernal ya sabemos que se come el peca muy fácil Y el problema es que se carga también a eso de atrás Entonces, bueno Bien no está, vale, bien, obviamente no está Vale, vamos a tirar esto aquí Vale, se ha puesto en una posición muy mala el caballero, así que por mí encantado, ¿no? Lo cargamos bien, pero es verdad que, bueno, no es que hagamos algo como tal, ¿no? Lo bueno que ahora tenemos mal y sí que antes, así que va a ir mejor que antes, espero Ahí no pega, perfecto Ahora tenemos que tirar un montagarneros por aquí Como tanque el peca Buah, es que es imposible... Buah, con el tronco y todo No sé cómo vamos a poder entrar por ahí, la verdad ¡Ay, ya he pegado! Pisa que lo he pegado, madre mía, qué mal Vale, ahora rápido, 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 vamos con todo Vale, buah, es que también eso A ver si se pega Vale, está pegando algo, no está mal el todo entonces Pega hasta el... El... Ese también, bueno Daño aceptable, no diría yo Pero eso no pega, ¿no? A ver, un golpe, dos, golpe, dos, golpe Perfecto, dos, golpe, vale, guay No sé cómo hacer muy bien esto, la verdad Es que es como... Complicadísimo entrar por aquí Peca no sirve nada ¡Oh! ¡Oh! Se ha ido para allá, se ha ido para allá, se ha ido para allá Vale, perfecto, bola de nieve, bola de nieve, rápido, vamos Bola de nieve también Algo de daño, algo de daño ¡Uno! ¡Ah! Falta el último golpe Bueno Ahora sí, en cuanto a daño estamos muy cerca ahora mismo Así que no me puedo quejar, obviamente Bastante bien eso, ok Vale, la verdad es que no pegue el mortero Ah, pegado, mira Me está liando, me está liando bastante Vale, le pega el mortero Vale, bien, le pega el mortero, vale, ok, todo bien Bien, bien tirado el mortero Vale, pega por aquí Vale, bastante bien dentro de KB A ver si lo tiro bien hacia el lado, ok Lo tengo que echar para atrás porque si no me fío Vale Y ahora es mi momento, chaval Este es mi momento, este es mi momento, eh Tenemos eso por aquí, vamos La bola de nieve tirado ha sido malísima Pero sinceramente no sabía que iba a estar tan mala Esto por aquí Tenemos ahí un P.E.K.A. también por si acaso Que no llegue eso a nada Eso es lo importante, vale Buah, eso va a ser una partida muy ajustada O sea que gasto muy tocado 70 de vida básicamente Pero bueno, o sea, 70-60 de vida Pero eso al principio no debía llegar a nada Vale, ve, Torre está defendiendo a él Menos más que llegamos con el ataque y se da la montaganera Porque la verdad no se veía forma de entrar Era prácticamente imposible para mí Porque me podía defender muy bien el P.E.K.A. Yo no debía formatar Torre Infernal Espero no encontrarme con más Torre Infernal Porque no lo veo fácil, la verdad No veo fácil entrar contra eso Tenía que cambiar de línea Y no podía cambiar de línea sin sentido Porque, bueno, aquí al final la verdad que sí Si lo pensaba un poco al final Cuando él ponía Torre Infernal Justo delante de... La Infernal, sí Del P.E.K.A. Sí que tenía opción de cambiar de línea Pero claro, si cambiaba de línea a esa altura de partida Era más probable que él me hiciese daño a mí Que yo a él Así que bueno, era peligroso hacerlo ahí Pero bueno, nos llevamos la partida Que es lo importante Y tampoco es muy dramático, ¿no? Simplemente, bueno Me gustaría que hoy sea más sencillo, pero Chaval ucraniano Vale Polenidrista Tenemos P.E.K.A. Luego defensa Vale, rápido Pero el P.E.K.A. en defensa contra eso No me sirve mucho, de verdad Un par de golpe se lleva Esto está mal, vale Pero defiendas con esto La verdad que no tengo claro Pero bueno Tío Vale, me ha tirado dos de Elixir y extra Pues yo tiro tres, no más nada Dentro de C.A.V.E.K.A. Acceptable, ¿no? Vale, yo creo que en Elixir estamos bastante similar Porque aunque ha usado una defensa bastante barata que yo Luego su ataque tampoco ha sido más eficiente Ha gastado uno más que yo Y su rayo inicial fue bastante malo Yo creo que Podemos considerar una jugada buena en cómputo global Vale, no sé muy bien lo que ¿Cuál es su plan? No sé cuál es Perdonadme, pero no lo sé O sea, está por aquí Vamos, vale Hay todo Otra vez Qué pesado, tío Vamos a ponerse un poquito Vale, esto aquí Vamos Al principio el verdugo que defiendes todo Verdad, el mago me va a hacer daño Pero bueno El verdugo te debería matar igualmente Vale, bien Ok Me hace estable también, ¿no? O sea, no hemos hecho casi nada de daño O nada No sé si he dado un golpe con la monta canera Puede ser Pero bueno O nada o casi Tampoco es una diferencia muy grande, ¿no? Voy a tirar P.E.K.A. aquí Es la única forma de defender Todo el daño que venía Y no creo que esté mal Vale, puedo tirar monta canera con bola de nieve Sin bola de nieve no, ¿vale? Entonces, bueno Entre que separar esto y tal Nada tiene para ciclar la bola de nieve Ahí vamos Ojo Buah, eso me ha jodido bastante La verdad Oh, no, no Vamos a tirarla aquí, vamos Tira Bola de nieve aquí Esa es predictiva Perfecto Como el monta canero Se iba cargando mientras al A la Oh, qué bien, qué bien, qué bien Vale Como se iba cargando Perdón Que me he quedado callado Se iba cargando a los murciélagos mientras Así que me ha sido genial Y me ha quedado hasta Buah Qué maravilla Hasta el horno Que ni tan mal Perfectamente defendido Vaya Aquí una bola de nieve un poco mala Pero bueno Tampoco tiene el mundo Bien Yo tengo que simplemente No tirar ahora el monta canero Ya que él tiene Ejército de esqueletos Y no tiene sentido tirarlo Porque sí Vaya vacío Tiramos otro verdugo aquí Y tenemos ahora un P.E.K.A. Con Bárbaro O sea, sí P.E.K.A. aquí Perfecto Vale Perfectamente defendido Vaya, o sea He conseguido Humillar bastante Este final de partida Con la niña predictiva Pero bueno Oh, no Eso no lo esperaba, verdad Me ha sorprendido bastante De hecho El Miragovira Pero Visteria muy limpia Aquí Hemos jugado bien Hemos hecho una buena jugada Con el P.E.K.A. Con Con la monta canera Igual de nieve Y ganamos bien la partida Siempre empezamos ganando Últimamente en los vídeos Chavales Empezamos Para arriba Pero vamos Facilito Otra victoria Y seguimos Rumbo al cielo Buena suerte Aoi De Love and Free Vaya nombre más Mr. Wonderful No puedo tirarle Ah, qué mal No puedo tirarle Ah, lo he hecho mal Lo he hecho mal Tira esto muy tarde He pensado tirarle El Uf, qué mal Bueno, eso creo que Lo paro Ah, pegado Qué mal Ha sido muy mal la jugada Pero bueno Bueno Vale He defendido muy bien Muy, muy bien Eso Lo malo es que Ha sido que Mi defensa inicial Yo tenía tornado Pero no podía tirarlo Por el megapierro Y bueno Ha sido un poco confuso Todo No Es que hay una de línea Vale Simplemente para que Pueda tirarle un tornado Al Monta Si me lo tira Veremos No puedo tirar yo Un montador En este lado Tornado aquí Vale Perfecto El Oh Si sois tan tontos Como yo Y falle estos Tornados No juguéis este mazo ¿Vale? ¿Pero por qué falle El tornado ese? El anterior Vale Porque el anterior Era un tornado Que lo se ha tirado bien ¿Pero este? Me pone un pollo Porque No sé otra cosa No sé qué cosa poner Qué mal lo he hecho Por favor Trabajo, perdón Por si me tira El La murcia Oh, qué sucio La he hecho bien La he hecho bien Vale No he matado Un barril Pero no lo mate Porque no lo mate Tengo un problema Vale Ah, y buen zap Vale Voy a llegar a la torre Bueno, prácticamente Esta partida pinta derrota Después de fallar el tornado Es un poco Lógica la derrota Se ha acabado de tirar Verdugo Y él tiene rayos Así que Ha sido un crasho error Por mi parte eso Hay que meter línea rápido Y no creo que me di la vida Para hacer nada La verdad Tiene ahora el El de este Ahí está Ahí está Eso No sé si ese es el nombre Pero ahí está Puede venir Muy muy buena Pero aún así No se siente daño Ni que ni de casualidad Tiraré otro en cuanto pueda Pero creo que No va a ser a tiempo Simplemente Tiene rayos y bola de nieve O es cosa mía Buah Torre 200 Bueno Sinceramente Era una partida Que me merecía perder ¿Vale? No pasa nada Derrota Y me alegro de perder Porque ganar esta partida Habría sido un poco injusto Por mi parte Porque he jugado muy mal ¿Vale? Y ya está Se pierde y listo Siguiente Vamos a ver No fallo más tornado Porque fallo un tornado Montapuerco A ver Me ha tirado muy al lado Que es lo único que he visto Pero no sé No sé cómo lo he fallado La verdad Este no lo voy a echar Vale Ya si fallo este Es mejor Y ir cortando el vídeo ¿Vale? Esta vez sí Es que No sé si me iba a pasar En el tornado anterior Ha sido un poco En el momento anterior Ha sido un poco raro No sé Esta es la mejor jugada posible Para mi mago prácticamente Empezar con un tornado Montapuerco Por aquí Ahora un ascreto Vale Ahí va Perfecto Una jugada Perfecta Sinceramente Puede venir aquí Que bueno No es que sea lo óptimo Pero La tiramos No hay que tirar nada más O sea que se me tira algo delante No mola Sobrevivido No me lo creo No me lo creo He sobrevivido ahí Me ha resultado increíble Pero bueno Decidimos más daño Que esperábamos Pero Pilla un golpe No Si no me cojo mi torre Ahí está Vale Era asumible Podría decirlo La escaleta la verdad Pero bueno Quería distraer al posible Mini P.E.K.K.A. Porque si no Mini P.E.K.K.A. Ahora coge la defienda Con un P.E.K.K.A No me parecía lo óptimo La verdad A ver Es problema Que tiene un Mini P.E.K.A. A él Vaya Odiarle a P.E.K.A. Antes Yo creo que es una acción Casi 100% segura P.E.K.A. Aquí en un lateral Izquierdo Si es posible Si lateral izquierdo P.E.K.A No Esto por si La pandilla Ojo No esperaba nada Vale Me ha tirado la pandilla Pero bueno Yo tenía que distraer primero Vale Me ha dejado El cerebro Implosionando Buah Increíble La verdad Vale Bastante bien defendido Esto la verdad O sea He hecho una jugada Bastante buena Computo global Vamos Montaglio Pasa tu Primero por favor No No salta Lo he tirado mal Va Mal jugado por mi parte Mala jugada Chavales Mala jugada Perdona Eso se define Con las cadenas Por lo menos Bueno A ver Ah He pegado un gol Por culpa del maldito Ese Es que El dragón infernal Me ha dejado Un poco Desde el bloque Que tengo Un poco mal La verdad No me lo esperaba Para nada Vale El virtud este Va a ser bueno No parece tener Algo para parar El megapirro bien Por lo tanto Usaremos aquí El megapirro Pero primero Teneré esto Vale Bueno En principio Me ha dado el pecado Bastante fácil Pero el montagrero Llega Es lo importante ¿Vale? Todo bien Todo correcto Y alguien que se alegrará ¿No? Me ha pegado un golpe Igualmente Con la bola de nieve Buah Que feo eso Creo que no tiene Ahora mismo El El dragón infernal ¿Verdad? No parece tener El mini peca Me prefería Pero sí Han tirado dos cartas Han tirado dos cartas Han tirado mini peca Lo que algo así Lo ha tirado Pero eso no mola Bien Lo he defendido Lo importante Se ha vuelto a gastar un terremoto Pero es verdad Que ahora mismo La partida está un pelín En contra No para mí Bueno Se aleja Del rango De eso No se ha alejado Que pena Vale De nuevo Bien Ok Venga Vale El barrio Por aquí No ha tirado No ha tirado La pandilla No entiendo nada No entiendo nada No sé por qué Ahí Ahora sí La ha tirado Por lo menos Pega un golpe Vale Ok Voy a morir rápido Eso vale Morir rápido Morir rápido Ok 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 Vamos rápido Vamos rápido Con esto Con esto Un tornado Vale O voler niño Voler niño primero Voler niño primero Aquí Vale Eso tiene que llegar Llega a torre Perfecto Torre es muy tocada Pero es casi tirada también Buah Me quiere tirar a torre Con eso Justamente Rápido No Le da tiempo Tirarme Con la bola Con el tronco Me ha tirado Con el tronco Me ha tirado Ay Qué maldito Qué maldito La verdad No No me gusta Lo que pasa No me gusta Lo que pasa Esta partida No sé No sé No sé No sé La verdad Creo que tenía Cierta ventaja Porque tenía Mini P.E.K.K.A. Para mi montajanera Y Dragon Infernal Para mi P.E.K.K.A. La verdad Que creo que Él tenía Un poco De ventaja En emparejamiento Pero aún así No me termina De gustar Como juego yo A ver Ha tirado Tornado Lo ha tirado mal Con el tronado Ha tirado a central Igual que la partida anterior Pero el control Lockbait es más sencillo Porque al monta No le afecta tanto Como a los tres Esos que los puedo indonar Prácticamente Vale ¿Será un lockbait Con príncipe? Puede ser ¿No? O quizás sea Algún tipo De mazo raro Con el Es mazo raro Sí No tiene ningún tipo De lógica Así que No podemos definirlo Como un mazo normal Más bien Ahora fijaros Que el daño Del bicho ese Porque Tengo 40 Al oro aquí Así que Más me voy a hacerlo Lo activo igual de central ¿Verdad? Es que El verdugo No hace verdad daño Por eso He confiado En que Podría activar A central igualmente He tenido un momento De miedo Pero bueno Defensa perfecta A la vez que Tenemos contraataque Y encima Activamos central O sea Esto Uno de los objetos No sé si me vale Para defenderla Yo creo que sí O sea Porque Entre que abajo Tiene tocada Ah Tiene la esquina No sé bien por qué Bueno sí Porque tiene eso Ah pues Eh Porque no se ha movido Los objetos ¿Cómo he puesto los objetos Para que no se mueva La valquiria? Bueno da igual Además si como tenía La central activada Que es lo que no me ha dado Tiempo de terminar de decir Los objetos eran bastante útiles Porque traían Con la central activa Pero ha sido un poco raro Porque no se ha movido La valquiria No sé por qué He ido un pelín más adelante Para no dejarle un cohete Súper fácil ¿Vale? Por lo menos me defensa Esa obligada Bien Y así Tira cohete Y me tira cohete Creo que esto No se depía ¿Verdad? A ver Creo que lo ha puesto No es que lo ha puesto Muy adelante El horno No, no se depía Vale, perfecto Pues ya daño asegurado Mucho daño de hecho Vale, perfecto Buen daño ahí Llamo al principio Esto por aquí Vale Lo había predicho y todo No sabía Fuera Vamos a tirar aquí No parece tener El cohete A ver si estamos jugando Con un pelín de miedo De que tenga Pero no parece tener Vale, perfecto Hemos sacado mi beso Genial Se va a quedar muy tocado El monta Va a pegar un golpe Nada más Vale Me parece decente Para mí Esto El intercambio Aquí súper rápido Tenemos un pek Ahora bastante decente Me tira el buen horno Vale 6, 7 Esto aquí Ahora no tiene mucho elixir Que la gracia Vale Al haber hecho ese Ataque Si se muera ese Por favor Que se muera Que se muera Que se muera No se va a morir Vale, guau Esto es genial No está satisfecho de nieve Le voy a dar solo un golpe Ah, ningún golpe Madre mía Qué maravilla Va, pues esto por aquí Rival por la mía Vale, vamos Y monta En la otra línea Vale Hemos hecho una presión Bastante buena Por la derecha Para liberar un poquito A la izquierda Aunque así me tira El horno Qué suerte tiene chaval Hay tiempo de ciclar Justísimo el horno Bueno Creo que así me pega un golpe Sí No me pega nada más Ok Me parece bastante correcto El malito Mago de fuego Me define todo perfecto Yo no puedo atacar Por esa línea O con mucho P.E.K.K.A. que tenga Que mata hasta eso Eso es un asco La verdad Vale, hemos defendido perfecto Igualmente Sin tirar las P.E.K.K.A. Que era lo que yo Estaba buscando Bueno Podemos conseguirlo Un éxito entonces Y ahora tengo P.E.K.A. Uy, eso es que Le hago fastidiar Ahora yo tengo P.E.K.A. Sin que él tenga El mago de fuego Igual eso Le perfeifica bastante A la hora de defenderlo luego Perfecto Se equivoca tirando eso Ahora podemos apoyar El P.E.K.A. un poquito Sí, yo creo que sí Yo creo que podemos apoyarlo un poquito Vale Esto por aquí Un verdugo Por el lado izquierdo igualmente Vale, el P.E.K.A. Le hago forzar Que defienda bastante Digamos Ya de nuevo tiene el horno mal puesto Así que es posible Que no le dé la vida Tenemos P.E.K.A. otra vez ¿Le da tiempo de tirar el horno? Parece que no Parece que no Parece que no Buen horno ahí Vale, huele de nieve Nosotros Y déjale que el P.E.K.A. Por ahí tiene una huele de nieve de cambio Y hacer algo de daño ¡Ah! No ha pegado Qué mala pata Mala pata sinceramente Vale, cuidado, cuidado Cuidado con esto No me fío un pelo Vale Uy Me ha escapado eso Me ha escapado que todo Madre mía No, me ganó Me ganó, me ganó ¡Ay! Me ganó Qué rabia Qué rabia me está dando Estas partidas De verdad Todas las partidas Son súper ajustadas Súper ajustadas Y las pierdo Qué asco Qué asco De verdad Qué asco Está dando mucho asco Estoy jugando mal Por mal No me hace nada feliz Un poco raro Pero No me hace nada feliz Qué pierdo esta partida Contra Monta Es que no lo entiendo ¿Cómo puedo perder Contra Monta? De verdad Que no lo entiendo Esto como jugada Inicia suya No es muy bueno La dos peca ¿Pasa delante de eso? No, no pasaría delante ¿Vale? ¿Pero con el sil? Sí, sí, pues sí Pasa delante Uy, es que maravilla Lo voy a poner aquí Estoy liqueando Pero sinceramente Es mejor eso Pasa de matar Eso es fácil Él ha guardado Todo su elixir Lo cual Puede que si tuviese Que tenía yo Un peca Porque si no Sí que soy un tío Vamos a ver si tiene Bola de fuego Rayo, tronco Ambas cosas Todo Que tiene Ay, qué pena Mira que lo he hecho Previsivamente Pensando que me voy a tirar algo Pero claro Me ha tirado justo encima De todo eso Y no podía hacerlo bien ¿Me cargo a la de esa Por lo menos? Bueno Contento Pero no es mucho Es mucho Con un poquito de daño He tirado eso Para defenderlo un poquito Pero tampoco perfecto La bola de nieve aquí Con la bola de nieve Es algo que la mosquetera Se muera Y además Aumento mucho El daño que hago Así que torre 500 Bien, bien, bien Mejorando las partidas Menos mal Seguimos siendo peca Un peca contra gigante Deberíamos de ganarlo Creo yo También depende El tipo de gente que tenga Si estoy con rayo Me puede perjudicar un poco Sin rayo no tanto Me iría con bruja detrás Supongo Tira le pega con verdugo Supongo También Es lo lógico Tira verdugo contra gigante Bruja Hombre, sería mucho más fácil Si fuese bruja nocturna Que la bruja normal Pero además sí No debería ser un exceso problema Vaya Aquí es esa colombia Un río un poquito Se ha puesto ahí Se ha puesto ahí Digamos A atacar a muerte Con unos bárbaros Que hombre Algo de daño pueden hacer Pero fijaros Que ahora tiene que defender Con un gigante De otro lado Lo cual es un poco absurdo Y aún así Le tiro la torre Que no Tengo el verdugo Para la otra bruja Es que está La verdad Bastante counter Por mi parte Las cosas como son Chavales Aquí cuando hay counter Hay counter Y ya está No pasa nada Se dice y punto Uf, esto de aquí Me puede tirar torre Yo a él también Pero él Probablemente me va a tirar Puede ir Para que no haga más daño Bueno Yo a esto Repor torre La verdad Esa jugada Está bien Pero hombre Una jugada Que siempre nos obstica Como fallida siempre Sabemos que Esa jugada que ha hecho él Era una jugada fallida Seguro Él la ha hecho Igualmente Pues bueno Bien por él Pero Bien jugado Dos corona a uno Vale Bien, bien, bien Dos corona a uno Dicho corona a uno No sé por qué he pensado En el coronavirus Pero es que me pasa la cabeza Estoy infectado Es prueba Es prueba No estoy infectado Bien ganado Que es lo importante Recuperamos Volvemos otra vez A más una victoria de derrota Porque hemos ganado Vamos a hacer un más dos De victoria Por lo menos Para no sentirme mal Si digo subiendo copas Porque es que Si digo subiendo copas Y bajo 100 copas No mola No mola Pero es que no mola Sabéis que yo siempre Los vídeos tal y como salen Los subo Tampoco me pongo ahí A hacer 17 intentos Pero no sé El mazo No me disgusta Pero creo que lo juego muy mal O sea Creo que es mi percepción Vamos Que no es que el mazo sea malo Es que yo soy malo Voy a nivelista por si acaso Un poco lento Tirando las casas Pero bueno Buena Valkyria Sitio bueno Vamos Y ahora A defender Pues a ver cómo hacemos Si yo se tiene el P.K. Me he tirado P.K. por otra línea Pero claro Sin tenerlo está difícil Dejo a la Valkyria Porque se interesa Uh que bien Vale Al tirarle he tornado tan rápido Hago el Verdugo Así pegándole Así por lo menos Si pega pega un golpe Si no ninguno Ha pegado uno Que Que Ay que malas patas Pero bueno Voy a decir muchas insultas Pero no me contenía ¿Vale no le haces el golpeo? Ojo Yo no lo esperaba Para nada ¿Verdad? No No me jodas Tú Ah esto es GG Prácticamente Que ¿Quién tiene? Hola ¿Quién tiene ese abuso Con Torre Infernal? Tío O sea Ya es por si El El Ester Es bastante raro El El ¿Has dado el nombre? No creo O sea Fijaros El conjunto de partida ¿Vale? Tiene ese abuso Con Con la Con el recabector Cuando yo tengo hechizo grande Eso es malo para mí Luego tiene ese abuso Cuando yo tengo Una más que dos tropas Que pegar al aire Pero bueno Medio decente El problema es que He tirado el Megapirro Primera Por lo tanto Ya se ha quedado Sin ningún tipo de decencia Y encima de todo Tiene el Torre Infernal Cuando Me indica Forma de Contrarrestar Ese ataque suyo Que es bastante duro Hace una defensa fuerte A ver La jugada como tal No ha sido malísima Pero tampoco ha sido muy buena ¿Vale? Imaginaos que él pueda Acabarme súper rápido Con lo que sea Y yo a él No lo puedo acabar Va a tirar la Torre Infernal Supongo Ah, pues no Sí que digamos No defendiendo muy bien La verdad Eso es un problema Para él, creo yo Pero bueno Esto aquí Vale He fallado eso Porque la montaña La ha parado Y eso no mola nada Necesito matar La Torre Infernal Es que no me da tiempo Matarla Es que no me da Físicamente tiempo Matarla Ya tengo para eso Pero claro Ahora tiene que morir De Torre Infernal Bueno, vamos con esto Vamos con esto Y vamos así Torre 35 Vamos No puede ser Tío No puede ser Es que no se puede Tener tan mala suerte Habéis visto el matcha De verdad Estáis viendo el matcha peste Que me coge un tío Que No solamente Por relación Tiene suerte Que yo tiro El Mega Pirro De primera atrás Y el Mazanata Quiere esa boss Sino que encima De todo lleva Una gracia No puedo lidiar con ella Que es como La Torre Infernal Y otra que tampoco Como es la El reconozco de decir Tío No tengas tanta suerte Desgraciado No es que le pego No es que le pego Una hostia A la Switch No seas tan desgraciado Por favor O sea No me lleváis A un matcha Está feo Está muy feo Eso O sea Joder Cuando pierdo por malo Vale Pero cuando pierdo por eso Está muy feo Bueno Esto está defendido bien Sin problema Ya no puedo cometer El rol del Tornado Ya Y no se tiran No se tiran Ya está No pasa nada Ahora tiene Bastante con ataque Que hacer No muy eficientemente Defendido por su parte Está ahí todo bien Le he forzado Dos del Isil más Que no está mal Para ello Tira un montaganero Bastante eficiente Encima de tú Tiene que defender también Uy vale Eso se me ha jodido Un pelín Pero bueno Estos por aquí Vamos Yo defiendo bien Vale He defendido bien Y he atacado bien Así que todo correcto Elf He intentado defender demasiado Quizás ese Megapirro Cuando yo sacaba Bastante de Taxa del Isil Voy a comerme ese daño Si voy a comer Vale Verdad que voy a tener Que tirar un barrio Al aire Pero en total Para el año que era Tampoco pasaba nada Y el barrio Por ahora Solo me sirve mucho Contra el El príncipe oscuro Y la cámara de tirada Y además tampoco Que me sirva tanto Vaya Simplemente es útil Moderadamente Perfecto Fijaros que Al final la decisión Del barrio Ha sido inteligente Vamos P.K. listo Por si acaso Interesante No se tiraba un P.K. aquí Antes la verdad Puede joder un poco La montaganera ahora Pero bueno Uy que bien Ha sido genial La verdad Ni yo me esperaba Una jugada tan buena El verdugo sobrevive Hay que tenerle Dos chitas verdugas Hay rayo Y mínimo bola de nieve Ahí estamos Ahora si soy yo Torra es Perfecto Esos torres Si invito por la carga Es torres Vale bien Mejoramos Respecto a las partidas Iniciales que jugamos Contra En montaganera Que perdimos una Así que bien Bueno perdimos O tiramos torno a mal No me acuerdo Sabemos que tiene montaganera Así que cuidadito Bueno no la tiene todavía Falta una carta creo O dos incluso Ya faltaba una si Ya la tiene Tenemos los dos P.K. listo igualmente Así que o tira predictivamente Nada nada No va a poder defenderlo esto O sea atacar Vale bastante bien eso Uy también tiene P.K. Eso no lo sabía yo Vale Me ha hecho un poquito Más de daño Que yo esperaba A ver la jugada Si bastante bien Sinceramente Cuidado ahora Me va a tirar Supongo la montaganera Me va a tirar Vale aquí está Vale He fallado Madre mía Ese tonto ¿Perdona? Nada de lo que he visto Porque he visto A la tarcaras por otro lado Y no sé qué hacer A tu lado Vale Me hagan igualmente Pero espera Que el final de partida Ha sido bastante malo Bastante paupérrimo Por mi parte Eso por suerte Un tornadito Defiende de sobra Vaya Vale Bien jugado Yo Ni bien ni mal Digamos que he jugado normal Mejor que otras partidas Pero peor que otras Este mazo chavales Es evidente que no es lo mío Vale Yo creo que No sé por qué Es por la montaganera Que puede ser Porque no la juego mucho Si es por jugar Un peca con verdugo Que no es lo mío Pero no No termino de Encontrarme cómodo Voy a estar en la última partida Porque me gustaría Acabar ya Digo Con 2.3 más de las que he perdido Pero Uff Me he dado otra vez perder La verdad No me veo súper cómodo Con el mazo Es más Creo que soy capaz de jugarlo Pero Decidiría Mucha 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 Práctica Para jugarlo bien Yo prefiero No practicar tanto Y jugar otros Que ya se me dan bien Jugar Otro tipo de peca Por ejemplo Se me dan bien Este también te parece que no Él Parece peca Por lo que me ha enseñado O sea Eso simplemente Suele ser peca siempre Ojo Eso ya no se va a caer La verdad Esto con la bola de nieve Lo matábamos Porque ya le pegaba La montaganera Así que Parecía una buena jugada Es verdad que tiré el mortero Que me jodí un poquito Pero bueno Yo tampoco voy a predecirlo Vale Tiene mortero Con un Oh Qué bien Qué bien De hecho Voy a tirar Esto y esto Estoy viendo un poquito Mejor el gigante Que sí Espero Vamos que trae Simplemente Vale A ver Podría ciclar esto Tirar una montaganera O podría tirar Un meabirro Viendo que no tiene Ahora mismo el mortero Yo era un meabirro Un poco mejor A ver qué Tira él Oh Eso no lo esperaba Nada Vale Vamos a tirar Montaganera también Puede venir lista Aquí también Para eso Aunque se va a alejar Demasiado Es perfecta Porque mato Es lo que digo Es muy buena idea A este Mago Lo defiendo Con una escaleta Aquí Sin mucho problema Vale Es que está encima Así me hago 3 que gastan Me da otra vez Solo uno Ok Tenemos torre 2.000 No solo 3.000 Así que bien El mortero Lo pongo Defender con el verdugo O mejor Con un peca Incluso el verdugo El verdugo solo Me parece un pelín peligroso Me estoy jugando aquí un poco Vale bien Si tiraba el mortero Justo en el puente Me hacía bastante daño Pero no lo hizo Así que Bien Ah no Si no Tiene ese gozo Para defender Que mortero Ni que mortero Ahí me ha jodido bastante La verdad Pero bueno Ah es cual Es su plan No sé Ah ya mataba Eso sí Está feo La verdad Ah sí La verdad Es su plan Ha sido bastante bueno Su plan ha sido bastante bueno No vuelvo a repetir Este tipo de jugada Además tiene mortero Ahora Así que tampoco Puedo atacarle muchísimo Con esto Vale wey No pasa nada tampoco El verdugo limpia ahí Bueno No ha sido una buena jugada En campo global Obviamente Pero tampoco Es el fin del mundo Si tiene un mortero Un gigante Que es la cosa más rara Que he visto en mi vida Claro Si me olvidé A veces que tiene gigante Porque como que Espera un mortero Que es lo lógico Tiene espera gigante ¿No? Tiene más ahí Para que no nos pegue Perfecto Joder macho Es que me voy a sacarte Vale Voy aquí No tengo bien A la mosquetera Así que ya con eso Bueno No 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 me jodas Vale Vengo esto Uff La mosquetera Me ha hundido la vida La verdad Me ha hundido la vida La gente Está jugando A ciclar Lanzar fuego Y no puedo lidiar con ella No puedo lidiar con ella En nada De hecho no muere nada La verdad Claro lo que va a hacer La lanza fuego Es que Tiene que tirar un tornado La verdad Pero bueno Vale bien Bastante bien El ataque por la izquierda Ahí viene Tiene que presionar el P.E.K.K.A Eso ha sido una buena jugada Como tiene que presionar el P.E.K.K.A Al menos el lado izquierdo Hace bastante daño Pero estoy diciendo Que yo sigo sin tener Una defensa muy muy buena Para eso Para el Alta fuego Tenemos el P.E.K.K.A Por aquí Ok Vamos a tirar esto aquí ahora Al que me tire el gigante Yo creo que no le daría tiempo A tirarme la torre rápido ¿No? Ese gigante No debería acabar la torre ahí Súper rápido No sé Vale Cuidado con un posible gigante Ahora ¿Vale? Tenemos P.E.K.A Así que hemos ciclado tiempo Un segundo P.E.K.A Está bien Vale Bastante bien Bastante bien Buah Ese muertelos es malísimo Ese muertelos es malísimo Vale vale En mi jugada Este es mi momento Chaval Este es mi momento Esto aquí Un barrio Por aquí Por aquí Vale A ver Ahora mismo Le sacamos algo de ventaja En daño Así que está bien ¿No? Obviamente puede ser mejor Pero sacamos ventaja En daño Así que no me quejo Vale Esto por aquí Vamos a intentar atacar rápido Tornado aquí rápido Tornado aquí rápido Buen tornado Buen tornado Buen tornado ¿Verdad? Vale Le hemos frustrado la bola de fuego Ahí Así que ni tan mal Yo le ganamos a otro ¿No? Buah Perfecto Perfecto Uf Vale Se ha rendido de final Le ha ganado Es una partida bastante tensa Muy rara Muy rara su mazo ¿Verdad? Juega bastante bien Para tener el mazo que tenía Yo creo que yo tenía ventaja Pero juega bastante bien Igual Lo pienso ahora un poco posterior Y creo que ha usado más el tornado Porque es verdad que ha tirado un tornado Ese último Y ha reventado Creo que ese va a ser el problema mío Con este mazo Que no uso el tornado con verdugo bien Yo no soy un jugador de verdugo En absoluto O sea Ya no de verdugo tornado Sino de verdugo en general Entonces no sé muy bien Además como lo cambiaron Le hicieron que pegase más fuerte Y más lento Y luego lo volvieron a cambiar Otra vez para atrás Ya estoy un poco digamos Confuso con el verdugo Y no tengo muy claro Cómo jugarlo Creo yo Entonces bueno Comento ciertos errores Lo dejamos por aquí chavales Ciertos errores No arrancáis mucho a los ojos Por cómo he jugado Si tenéis cualquier tipo de consejo Para jugar este mazo Decidme por los comentarios Pero ya os digo a priori Este concretamente No me gusta mucho Prefiero indar subir El dragón infernal al máximo Indar practicas con él Y con un mediacabriero Que eso es contundente Lo que me gusta a mí Prefiero jugar antes mediacabriero Que peca La verdad Si os ha gustado el vídeo Dejad un likecillo Que os agradezco muchísimo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Que tendremos aquí En poderosos leñadores A la carga A la caza de truco Un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!